Bienvenidos a Génova. La Ruta del Eje nos trajo a este hermoso municipio en el departamento del Quindío, también conocido como el Bello Rincón Quindiano. Génova ofrece a los visitantes un escape encantador hacia un entorno rural. Con sus paisajes pintorescos, es un lugar perfecto para aquellos que buscan experimentar la vida tranquila en el campo colombiano. Ilusión Ecoparque, tu refugio mágico en las montañas de Génova Quindío. Disfruta de la serenidad en nuestra casa en el árbol, perfecta para parejas. Alojamiento familiar en cabañas para crear recuerdos inolvidables. ¿Amas la naturaleza? Aventúrate en nuestra zona de camping y conecta con la esencia natural. Para pasadillas familiares llenos de diversión, descubre nuestro sendero ecológico, el lago de pesca, la frescura de nuestro río y disfruta de nuestra piscina. Reserva ahora llamando al 316-356-9596 o visita nuestra página web www.ilusionecoparque.com Te esperamos para vivir momentos inolvidables en ilusión ecoparque. Nos encontramos con una hermosa plaza central, abrazada por exuberantes árboles y flores vibrantes. Constituye el espacio ideal para descansar y sumergirse en la exquisita belleza natural que caracteriza la región. Además, en este espacio central se despliegan diversos lugares para deleitarse con exquisitos manjares locales. Las plantaciones de café en los alrededores permiten a los visitantes sumergirse en la cultura cafetera. Recorridos guiados ofrecen una visión detallada del proceso de cultivo, cosecha y preparación del café colombiano, con oportunidades para desgustar los granos locales. Génova ofrece un ambiente tranquilo y relajado. Esto puede ser ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio y disfrutar de la serenidad del campo. Rodeada de majestuosas montañas, Génova atrae a los amantes de la aventura y el ecoturismo. Los excursionistas pueden explorar senderos serpenteantes que ofrecen visitas impresionantes del verde paisaje. Génova ofrece diversas actividades al aire libre, donde puedes relajarse en entornos naturales. Los turistas pueden aprovechar para disfrutar del clima agradable y explorar los alrededores. En resumen, Génova se presenta como un destino maravilloso, especialmente diseñado para quienes buscan vivir una experiencia auténtica y sumergirse en la riqueza natural. Constituye el destino turístico perfecto para aquellos que anhelan alejarse del ajetreo citadino y sumergirse en la pasible vida rural cafetera. Génova 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 Génova